Hola cámara secreta Uy tienes un pelo Bueno amigos, déjense lo quito Ya se fue Cortando el cabello Ya sé que me tengo que ir a cortar el cabello No me ha dado tiempo, una disculpa Pero menos, vamos a empezar Ay, me voy a quitar esto porque hace un chingo de calor Ay, ni me quité la gorra Ya ni modo, pues sigan siendo abogados Con todo y gorra, ¿no? Todo chido, todo cool Vamos a empezar Amigos, amigas, amigues, sean todos bienvenidos De nueva cuenta a un video más En esta, miren, yo sé Yo sé que esta es su sección favorita y también nosotros Disfrutamos un chingo haciéndola Que es reaccionando a tiki-tokis Ya saben cuál es la dinámica Ustedes nos mandan tiki-toks a las redes sociales Lo puedes hacer cuando quieras, ¿eh? No es en una fecha Específica, tú nada más mandas ahí Tu tiki-toki y nosotros reaccionamos El equipo se encarga para que yo los pueda ver De primera mano cuando hacemos estos videos Y pues sean reacciones naturales, ¿no? Que si me da risa, me da risa Que si me enojo, pues nos enojamos Y aquí nos la pasamos todos padrísimo Eso sí, tratando siempre, sí o sí, de aprender algo nuevo Porque pues, mira, si podemos hacer entretenimiento Y que de paso conozcas cosas que tienen que ver con leyes Que te sirven para la vida adulta Pues, mira, qué mejor Mi nombre es José, esto es Derechología Ya dije, empezamos, comenzamos Como sea, vamos a empezar, vamos a darle Ahorita viene con toda la tacha, guys Ya, púchale el intro, güey, vámonos, vámonos Pues muy bien, amigas, amigos, amigues Vamos a comenzar a ver los tiki-tokis Que nos enviaron para el día de hoy El equipo les digo que los seleccionó Vamos a empezar a reaccionar Este es el primero de el día de hoy Gracias, señor ministro Pérez Dayán Con todo respeto, el lenguaje importa Los padres adoptivos tenemos hijos propios No son hijos ajenos ni son hijos de segunda Son tan propios como los hijos biológicos Eso, chingada Ay, qué padre Oigan, no sé si ya lo vieron Pero tenemos, de hecho, un video en el canal En donde analizamos los tiki-tokis Que ha empezado a subir el ministro presidente Altudo Saldívar El mandamasa ahorita de la Suprema Corte de Justicia No están mal encaminados Y la información que está compartiendo está chido Y qué padre que, por ejemplo, ahorita En este tipo de cuestiones se diga ¿Sabes qué? Pues sí importa el cómo nos estamos refiriendo Y también por eso es que se están modificando leyes Y se está tratando de adaptar la sociedad De la mejor forma, día con día Para evitar afectaciones a las personas Porque este tema de las adopciones Dijo, lo vimos hace poco, ¿no? Con el desmadre que pasó Que con Mariana Rodríguez Y que con el Samu García Y todos esos güeyes Pero sí es un tema que urge que empecemos a platicar Y una de las cosas que se empezaron a platicar Ya tiene un ratito Es que no podíamos estar emitiendo actas de adopción Porque esto era vulnerar Pues es que sí es un tema complicado O sea, imagínate que tú eres adoptado Y que en el momento en el que te piden Tus documentaciones te dicen Ah, pues tengo que decir soy adoptado No, ni madre, son tus papás Y decidieron hacer todos vida en conjunto Y te arroparon Y tienes una casa Y tienes una familia que te escogió Que está más chido Porque yo tengo amigos Que sus casas ni siquiera los aguantan Los güeyes esos Que luego están afuera de mi casa Que nada más salen a chupar Que no los quieren en su casa O sea, güey A esos vatos A esas señoritas A esas personas Por lo menos sí los escogieron Y le dijeron Yo quiero que tú formes parte de mi familia A los otros vatos con razón Los corre Les da una botella de vacacho Y les dice Vete a estrellar por ahí Güey, no hagan eso Cuiden a sus niños No los dejen que estén tomando en la calle Si te interesa el tema al respecto En el que pues Es que mis vecinos hacen fiesta Y nadie se calla Sí, te voy a dejar un video Que probablemente te pueda interesar Aquí arriba Y también abajo También en la descripción del video Este Y el del ministro presidente En el que vemos sus tiki-tokis Ah, caray Eso sí me interesa, eh Este es el siguiente tiki-toki Que vamos a ver Va a salir el copyright Ya sabía Civil o penal Penal Wow Oigan, el penal no es algo Que todo el mundo se aviente Conciliación Este es otro tema difícil Denuncia Bueno, sigue escogiendo penal Perdón que hable Pero es que si no sale el copyright Y luego no podemos monetizar Estos videos Y las luces que compramos Se tienen que pagar Este Oigan, no Que mis respetos Para todos aquellos profesionistas Hombres, mujeres O el género Con el que te identifiques Que se dedican a litigar el penal Porque lo platicábamos En unos videos Hace una o dos semanas No me acuerdo Que es una rama pesada Y se necesita estómago Y corazón de hierro Porque si no Nada más No la armas Esta parte que dice Que se prefieren Pues la conciliación Y de que todos Vamos a irnos con su golpe Y todo chido Y todo cool Se las vamos a explicar En próximos videos Vamos a destinar Uno que sea exclusivamente Para los acuerdos reparatorios Tanto de personas Digamos mayores de edad Como en adolescentes Porque es un tema También bien interesante En el que pues se dice ¿Sabes qué? Si el delito O la situación Que se pasó Tiene prevista Dentro de la legislación Que pues Cada quien te digo Se puede ir con su choque Pues ya Ya chingamos Y ya no sé Tenemos que ir a juicio Ya no nos tenemos Que tardar los años Resolviendo un pleito Si se puede De las dos partes Que digan ¿Estás de acuerdo? Sí ¿Estás de acuerdo? Sí Órale Va Juegue Está Está muy cool Y no mis respetos Licenciada Porque eso del penal Wow No ya les dije No yo chillo O sea A mí me están contando Las cosas Y me pongo a llorar Porque si son historias Desgarradoras Pero bueno Vámonos con El siguiente tiki toki Es este de aquí Va a salir el copyright Seguramente le quitamos El La canción Porque es una de cartel De santa Y esa santa Luego Luego A ver Aquí si quiero hablar De algo muy específico Hay gente Me ha tocado ver No los encontré Porque los quería compartir Con ustedes Para otro video Pero cuando los encuentres Los vamos a hacer un video Que dicen Es que rompieron en mi casa Es que hasta rompieron la chapa Y se metieron Para sacar mis cosas Bueno eso no es de a gratis Y no es nada más Porque se le hinchó A la persona Que llegó a sacar las cosas Esto funciona así Tú llevas tu juicio Tú obtienes tu sentencia Tu acuerdo En el que el juez te dice Sí Puedes ir a sacar las cosas Puedes ir a asegurar la casa Puedes ir a embargar O como sea El asunto Que estés llevando Y si las partes No cooperan Y si no quieren hacer las cosas Pues no tenemos Nosotros que esperar A que ellos estén de buenas Y nos digan Sí bueno Te voy a dar la casa Que no te quise dar Durante 3, 4 años Y que te viste promover Un juicio Me salgo tranquilo No el juez Tiene la facultad De decirle a la tira A la poli Así como de Oigan Acompáñenlo Y llévense un cerrajero Y si no les quieren abrir Vuelen la chapa Se meten Sacan todo Aseguran la casa Nada más eso sí Sus cosas por favor Le hacen una relación De todo lo que sacaron Y le dicen Señora Ahí está Por favor No se quedó nada Todo chido Todo cool Está Está bastante interesante O sea Les gustaría Que hiciéramos Un reaccionando Embargos Sí sería una cuestión Que divertida Porque podríamos Irles explicando Cómo es que se hacen Las cosas Cómo poder revisar Un citatorio Cómo poder O sea Que cheques Que el documento Sí es el oficial Y que no te quieran Ahí dar chanchullo Porque en alguna ocasión Nos tocó llevar Un asunto De un señor Que llegó La administración Del fraccionamiento A decir Sabes que Tú debes 10 meses De mantenimiento Y entonces Te voy a correr De tu casa Te voy a pedir Por favor Que te salgas tú Con tus pertenencias Importantes Y el señor Se salió Güey O sea Porque dijo Ah pues Pues sí Traen un papel Yo creo que sí Cierto Se salió Se metieron A su casa Y después Para sacar Esas personas Fue un desmadre Que después Les platicaremos Más a detalle Pero ahí está La importancia De que uno Conozca Y bueno Que sepas Identificar Que es un documento Oficial Cuando te están Queriendo meter Gol Y todo este tipo De situaciones Pero que sepan Que sí Sí se puede O sea Van a llegar A romper la chapa Si el juez Ya dijo Ni modo Perdiste Y tienes que Entregar las cosas O te van a embargar O esto Pues es como Se pueda Y luego se arman Hasta las campales Y no Unas cosas Que ya Yo creo que sí Sí vamos a hacer Reaccionando embargo Si tienes algún embargo Que quieres que reaccionamos Déjalo aquí abajo Y nosotros Lo hacemos Porque ya sé Que también les encanta El chismo Entonces mira Yo encantado De platicarles Y que podamos Aprender algo nuevo Y de que tengamos A mi ataliyal Para estar cotorreando Un ratito Dicho eso Vamos a ver El siguiente tiki toki Que tenemos para hoy Ten mucho cuidado Cuando te prestan Una pluma Para firmar Un contrato Pero realmente Ten cuidado Y te voy a explicar Por qué Normalmente nosotros No tenemos la practicidad De traer una pluma Con nosotros Y nos agarramos Firmando un contrato Pero hay plumas Que pueden hacer esto Que así como Firmaste Se pueden borrar Y pueden hacer Muy mal uso Y puedes tener Un problema Muy serio Así que Que no te presten Una pluma O traen una pluma Contigo Y de preferencia Que sea azul Pato Viste que fácil Se borró La gomita No borraba Así de fácil Mejor te rompía La hoja Que borrar la pluma Necesito una de esas Para mis anotaciones Y los guiones Y todos esos chunches Pero Oigan Lo que nos están diciendo Si es bastante importantioso Y hay que tenerle Cuidado a ese tipo De cuestiones Si pueden Si Siempre que vayan A firmar algo Lleven su pluma Y de preferencia Que sea azul Esto porque Es más fácil Diferenciar una pluma azul Cuando el texto Está impreso en negro Obviamente Pero el hecho De que tú tengas La confianza De que justo No te la van a borrar Y que puedes firmar Todas las hojas Y no te van a hacer El chanchullo De borrarte las hojas Y decir Sabes que Pues nada más firmaste La última Y te cambié la quinta Y en la quinta Era una sesión de derechos O decía Que me donabas tu casa Unas cosas que Es que les digo Que luego la raza Es pesada Y manchadita Y se quiere aprovechar De la persona Que somos buena onda Entonces Pues sí Si puedes Cargar una pluma O revísala Dos, tres veces Porque No Te acuerdas cuando Sí Bueno Es que eso No lo podemos contar Ya que se termina El juicio Les contamos Pero sí Sí es importante Cada que vayan A firmar algo Por favor Con su pluma Que sea azul Y firmas Todas las hojas Todas Sin excepción alguna Porque eso te va a evitar Un chingo de problemas Te lo estamos diciendo Nosotros que ahorita Hay unas Bueno es que no Ya que salga Hacemos video Ya Ay Es que para qué me ponen Estas cosas Si no me van a dejar hablar Es que Ya me tranquilice Vamos a ver el siguiente TikTok Esto es para cotorrear ¿No? Sí Vamos a ver el siguiente TikTok Se le notifique Dicha solicitud Otra de las características Del divorcio express Es que no tiene Una causal De divorcio Es decir El divorcio Es incausado Es por eso que O sea Eso ya fue De que te la seguiste O sea Uno no toma en clase Si no viene de tomar Espérense Hay que respetar Los espacios Oigan Yo les quiero preguntar Hace poquito Estaba hablando Con alguien Y me decía Es que si los aborrachos Son los aborrachos Yo defendiendo A los abogados Que no son borrachos Y que Los aborrachos Ah bueno Órale Yo les estaba contando Que hace poquito Platicaba con alguien Y me decía Que los abogados Si o si son muy borrachos Pero es que yo Conozco gente De la carrera Que no toma Por ejemplo Mi mamá Yo se los he compartido Es abogada Y mi mamá No toma alcohol A menos que sea Uy la super ocasión Entonces creo que No es regla Pero que sea la pregunta Del día de hoy Los abogados Toman sí o no Vamos a dejar Un comentario fijo Y le vas a dar Like si crees que sí Se pueden dar Les likes Sí o bueno Ponemos sí y no Y tú le vas dando like Para saber cuál es La opinión de todos Los demás Porque según yo No O sea Hay carreras Que son más borrachos Pero bueno Es que tampoco Nos ayudamos ¿Verdad? Bueno X Vámonos con el siguiente TikTok Uy Va a salir el copyright Seguramente le quitamos el No No te la pueden cobrar Ok Sí Uy Aguas Sí Aguas 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 Con esto Porque A ver Raza Este es el problema De educarse en redes sociales Que no nos tomamos El tiempo De verificar De dónde estamos Aprendiendo las cosas La La cosa bonita Que tienen las redes sociales Es que nos unen a todos Pero a todos Literal de todo el mundo No es como que Digo Nosotros estamos en México ¿No? Entonces las cosas legales Que les platicamos Son aplicables en México Aunque Sí puede Que si tú nos ves En no sé Argentina En Chile En Paraguay En Perú Los colombianos Que tenemos un buen De suscriptores colombianos Los queremos mucho Y pronto estaremos Ahí por Colombia Pero Este Les decía que Lo importante es checar De dónde es esto Porque Primer error Nos está diciendo Código civil Bueno Código civil De dónde Si eres de aquí De la bella tierra De los nopales Sabrás que hay un código civil Federal Un código civil Por cada una de las entidades En las que te puedas encontrar Que si la del Estado de México Que si la del Distrito Federal Que bueno Ahora Ciudad de México Que si Guanajuato Que si Nuevo León O sea Cada uno tiene su código Y no necesariamente Van a ser los mismos plazos O las mismas reglas Para todos lados Si está padre Que tengamos la facilidad Para educarnos A través de redes sociales Pero Hay que ahondar Un poquito más No nada más Te vayas Con lo que te están diciendo En el Tutube En el Tiki Toki En el Facebook Lo platicábamos La semana pasada ¿No? En estas cuestiones De las declaraciones anuales Y de Es que el SAT Ya no te va a cobrar Si es esto Bueno Pues nunca han cobrado El punto Es que no nos podemos Tragar todo lo que nos dan En forma automática Porque pese a que Esto es cierto Ya lo estuvimos checando Ahorita Ya lo checó el equipo Y el licenciado Es de Honduras Y esto no aplica Aquí también Si es cierto Que después de cierto tiempo Ya no puedes exigir El pago de las deudas Y por eso es importante También que estés ahí Checando Hasta cuándo tienes Para exigir Y decirle Eh we Págame No te hagas Pero no creas Que esto aplica Para todos lados O sea ya te dije No es lo mismo Argentina Chile Colombia Perú Brasil No O sea cada quien Tiene sus reglas Inclusive cada territorio Cada estado Dentro de los mismos países Va teniendo sus propias reglas Por ejemplo En la Ciudad de México Tenemos un código civil En general Y habla de cuestiones civiles Y también ve cuestiones familiares Pero en el estado de Morelos Hay un código de la familia Entonces Te das cuenta Cómo hay que ponerle atención De cada lado Y no nada más Dejarnos ir ahí Como borregos Está chido que sepas Estas cosas Sí Pero no lo uses Como fuente En una conversación Si no te pusiste A buscar un poquito Yo les recomiendo Si esto bien Échenles un poquito De esfuerzo ahí De cojo Para que Para que si puedas Apantallar Y decir Tú sabías Que si no cobras Tus deudas Dentro de tanto tiempo Pues ya no las vas A poder cobrar Y yo no sabía Wow Órale Pero bueno Importante Ponerse a revisar Las fuentes Y sobre todo En Tik Toki Que es más fácil Checar de dónde Son los perfiles Normalmente Siempre le ponen Abajo Argentina Chile Ecuador Y así Pero sí Date una vuelta No te voy a decir Nada más así Porque seguramente Si nada más Te vas con lo que Te dijeron O te dijimos Porque pues nosotros También estamos aquí En internet Pues probablemente No No esté tan chido Por eso les digo Mejor si pueden Contraten al especialista Y todas esas cosas De las que siempre hablamos Pero bueno Ya Ya Este Ya Son todos Sí Pues ya son todos Pues bueno Amigas Amigos Amigues Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Si llegaste Hasta esta parte Del video Por favor Deja un emoji Como estos Para saber que Que el video Te gustó Allá abajo En los comentarios Que el video Si te gustó Que se te hizo entretenido Si aprendiste algo nuevo También ponmelo Allá abajo Para saber que No estamos aquí Nada más hablándolo Haciendo así Como los monitos De cosas chistosas Y ya Porque pues Al final del día El motivo O la razón De que hagamos estos videos Es que aprendas cosas Para la vida adulta Que realmente Te sean funcionales Y sí Mira Tommy Nadie quiere ser adulto Ya está horrible Y cosas así La semana que entra Tenemos contestando preguntas Pero después de eso Regresamos a este curso breve Que vamos a darles Del SAT Para que no vayan A terminar entambados O con unas deudas Exorbitantes Que luego Es que no le había pagado Y el SAT dice Que le debo como 5 años Y de cada año Son 60 mil pesos Y tú No Todas esas cosas Se pueden evitar Mientras pues Nada más me queda Agradecerte Decirte Neta Gracias Porque entre tantas cosas Que tiene el YouTube Nos sigues dando play Y vemos como cada vez Es un poquito más de gente Y como hasta el tiempo De la reproducción Que son cosas que te da YouTube Te dicen Sabes que la gente Se está quedando a ver el video Más tiempo Muchísimas gracias Todo lo que hacemos Lo hacemos con un chingo de amor Porque te queremos mucho Porque si somos habillitos Aunque sea de internet Y pues Nada más Gracias por estar aquí Semana con semana Y ya Nada más Te quiero un chingo Te mando un abrazo enorme Cuídate mucho Y nos vemos la próxima semana Para hablar de cosas Así bien legales Pero entre cuates Mi nombre es José Este es Derechología Vámonos Let's go Oigan yo estoy viendo No hemos acomodado Perdón es que llegaron muchos libros Y hay que acomodar todavía Pero bueno Después hablamos de eso Chau 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 Chau